Espera, espera, un momento, esto que suena es LucasSkills Tienes que decirme que te gusta que te haga y te lo hago, te lo hago Tienes que decirme que te gusta que te haga y te lo hago, te lo hago Tienes que decirme que te gusta que me rompa la bolsa Que tú no quieres novio, que tú quieres escorta Y a mí eso me importa porque el tiempo me cobra Y yo no estoy pa' todo, pronto llega mi hora Ya tú sabes señora, no te contesté Por alguna cosa mala que no sé, no sé Yo solo te pido que no te enojes Ya veremos mañana si nos va todo bien Tienes que decirme que te gusta que te haga y te lo hago, te lo hago Tienes que decirme que te gusta que te haga y te lo hago, te lo hago Tengo pánico, a que te alejes de mi vida y de mi círculo A que tú nunca estés tranquila por ser vacilón Pero es que yo es que soy así, mami llevo sin dormir Como un día en un avión Tengo pánico, a que te alejes de mi vida y de mi círculo A que pregunte y me digas que no Solo te pido dime por favor ¿Qué coño te habré hecho yo que tengo pánico?